Comienza el show culer del mundo, uy uy, que locura, este sol, este es un sol catalán, un sol que está festejando lo que ha hecho ayer el Barça de Xavi, hay que sostenerlo, eso es lo que yo explicaba ayer, porque contra el Atlético de Madrid el equipo jugó un partido brutal, después tuvo un pequeño resbalón en el derbi contra el Espanyol, aún sin jugar bien, dejó sensaciones y con el Napoli otra vez el equipo se superó, pero lo de ayer en Mestalla fue fabuloso, vimos a un Barça, sobre todo en el primer tiempo me dijeron varios, pero yo creo que fue un poquito más que el primer tiempo, que jugadores Pedri, chicos, Xavi lo elogió hasta el hartazgo, el jugador de su edad que más talento tiene a nivel europeo y mundial, esas pinceladas de crack que entrega Pedri, y ese golazo que hizo, vamos, no me vengan con el gol, fue de Auba gol, como yo os dije ayer, porque sí, bueno, Auba hizo un doblete, pero ese fue un golazo de Pedri, ingresó en el segundo tiempo, ahí está también la inteligencia táctica de Xavi, de gestionar los minutos de los jugadores, porque le dio descanso a Pedri, Pedri ingresó fresco y demostró que bueno, es un jugador de fábula, de fábula, eso necesita el Barça, ese tipo de jugadores, insisto, Araujo, Araujo necesita al Barça, un jugador que el entrenador le pide que juegue, porque lo necesita, viene de una lesión en el solio y arriesga y juega, el compromiso que tiene Araujo, el puyol del Barça, como les vengo diciendo, del Barça 3, 4.0, 5.0, qué sé yo, en eso son especialistas ustedes, pero la verdad es que así sí da gusto ver al Barça, pero no porque gane, hoy escribí un hilo en mi cuenta de Twitter, ¿saben por qué da gusto? Porque Xavi, en poco tiempo de trabajo, ha recuperado el estilo, el juego de posición, las buenas sensaciones, este es un Barça mucho más reconocible, uno ve a este Barça y dice, bueno, si el resultado no se da, pero se juega así, es otra la historia, es otro el equipo, un equipo que tiene guión, un equipo que tiene entrenador, un equipo que es valiente, que quedó muy en el olvido o aquella actitud especulativa del Barça de Koeman, ah, este Barça de Xavi es propositivo, busca su destino, es otro equipo, es otro equipo, Xavi mejora lo colectivo y potencia las individualidades y eso que hace tres meses sin monedas que está en el club, pero por eso uno decía a priori que era el entrenador ideal para este Barça, ayer vimos un Barça que ilusionó a todo el mundo y hoy las sonrisas siguen y este clima, este clima acompaña, este clima acompaña, está a la par de lo que entregó ayer el Barça, un equipo con sol, un equipo con brillo, paramos la pelota, como hacía el gran Xavi, como hacía el gran Iniesta, paramos la pelota, los invito a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos, a sumarse como miembros, aquellos que lo deseen, como siempre les digo, el canal lo hacen ustedes y están las puertas abiertas para todos, volvemos, volvemos, hay mucho tema, hay muchas, a ver, pensando ya en el Napoli, sí, sí, porque el partido es el jueves, la vuelta, yo creo que el Barça está más vivo que nunca, este Barça si sigue jugando así, yo no tengo esa visión fatalista, hoy se empató en el Camp Nou, no, no, si este Barça juega así, como jugó contra el Atlético de Madrid, como jugó contra el Napoli mismo en el segundo tiempo en el Camp Nou, como jugó ayer contra el Valencia, tiene muchísimas chances de pasar de ronda en la Europa League, muchísimas chances, pero bueno, la quiniela de nombre sí, hoy Brozovic renovó con el Inter, o ya está prácticamente acordado, así que es un jugador menos, porque gustaba Brozovic, pero a ver, a ver, ¿saben quién gusta o cuál es el sueño? El mismo de siempre, lo que todos sabemos es Haaland, es Haaland y no hay otro, y a ver, y esto se va sumando capítulo a capítulo, día a día, pero bueno, esta mañana me decían que se está trabajando en silencio y siguen siendo optimistas, que va a haber una reunión con Mino Rayola, que tuvo un problema de salud, pero que va a haber una reunión cuando Mino se recupere, que mejor, insisto, esto, a ver, estos cantos de sirena, esto de que hay, de que el madridismo se reúne con la abogada, ya se los expliqué el otro día, tengan cuidado porque hay muchos que operan, o sea, obviamente que si Florentino lo puede fichar, va a intentar acometer el fichaje, yo no digo que no, pero tampoco hay que inventar cosas, este Barça, este Barça compite en el fichaje de Haaland y además hay un tema, hay un tema, el otro día Pep lo confesó, todos lo sabemos, Pep se muere de ganas por fichar a Harry Kane, no a Haaland, si Pep continúa en el City, el City va a ir con todo otra vez a por Haaland, no tenga ninguna, por Kane, perdón, no tenga ninguna duda, va a ir por Kane, porque ese es el jugador que quiere Pep, ese es el jugador, entonces en el caso de que eso suceda, yo no veo, o veo muy viable la posibilidad de que Haaland esté a día de hoy más cerca del Barça, con el Madrid ahí metiéndose de por medio, pero me parece que el City, después de lo que pasó el otro día, de la exhibición del Huracán, de Harry, ese es el hombre, el jugador que quiere Guardiola, a ver, qué más, qué más, qué más, yo sigo insistiendo, Azpilicueta que no responde al Barça, es otro jugador que quiere Xavi, que quiere Alemán y que quiere la Junta, porque puede jugar de lateral y de central, porque tiene personalidad, porque tiene liderazgo, porque es el capitán del Chelsea, vamos a ver qué pasa con Azpi, pero el Chelsea le hizo una oferta de renovación, vamos a ver qué es lo que decide él, es otro de los jugadores. Y además hay un tema, volviendo a este presente del Barça, que los tiene a todos muy contentos, hay un tema que es cómo está mejorando Xavi con el trabajo, con el convencimiento, con esa obsesión que tiene, obsesión positiva, cómo está convenciendo a los jugadores, los jugadores creen en él, los jugadores tienen fe en el entrenador, y hay jugadores que de a poco van recuperando su nivel, fíjense el caso de Frenkie de Jong, no es el mismo Frenkie de los últimos 3, 4 partidos que el Frenkie de hace 8, 10 partidos, fíjense lo que pasó ayer con Serginho Dest, cuando estaba en el mercado, pero mal, porque lo querían todos fuera del club, porque no había manera, Xavi de a poco lo va recuperando para la causa, ese tipo de entrenador necesitaba al Barça, un entrenador, insisto, que potencia a los jugadores, un entrenador que le dé sustentabilidad a lo que es el colectivo, y por eso también hay alegría, porque estamos viendo un Barça, insisto, mucho más reconocible, más allá de Pedri, que es una bendición, pero hay jugadores que cada día rinden más, y rinden mejor, y eso es lo que todos queremos para este Barça. Así que, chicos, vamos a esperar, porque va a ser una semana con mucho movimiento, con mucho movimiento, de cara ya a lo que va a ser el partido de la Europa League, y la frase con la que abrí el vídeo de hoy, está vinculada a esa obsesión que tiene Xavi por la pelota, por el balón, hay que jugar con el balón, a ver, después sí se puede jugar al espacio, atacar, pero hay distintos estilos. En Can Barça siempre se sublimó el balón, siempre fue un equipo que propuso atacar, buscar su destino, eso también se recuperó con Xavi, por eso, por eso, Can Barça está feliz, más allá de que todavía las cuentas no cierran al 100%, de que hay que clasificarse para el Champions, de que hay que competir y ganar, y pasar a la próxima fase de la Europa League, pero este es otro Barça, por eso la gente hoy está con una gran sonrisa, por eso la gente hoy está muy ilusionada. Así que, bueno, amigos y amigas del canal, los dejo, les mando el abrazo de gol de cada partido, de Auba Gol, el abrazo de Auba Gol, que fichaje el de Aubameyang, que fichaje, pensad que a muchos le querían bajar el precio. Gran abrazo, se los quieren.